Bien, estamos de vuelta con más para compartir nuestra primera entrevista de esta mañana y es que el sistema de justicia es pues uno que definitivamente desde hace mucho ya venimos escuchando sus falencias, sus necesidades, las afectaciones y limitaciones. Esto definitivamente acarrea una crisis del mismo. Esta mañana está con nosotros la licenciada Lucy Córdoba, quien es activista y defensora de los derechos humanos de niños y niñas en Panamá y pues vamos a abordar esta realidad de la DIJ en el sentido del trabajo que realiza. Licenciada Córdoba, buenos días. Muy buenos días, licenciado Jaramillo. Muchas gracias por la invitación. A ver, hablemos precisamente de esas esas falencias que tiene este sistema de investigación importante que hace la DIJ y a qué podríamos también atribuir el mismo. Buenos días, licenciado. Como activista de derechos humanos y preocupada por quizás en ocasiones la mora de la captura de algunos depredadores sexuales de nuestros niños y niñas, nos llevó a una investigación para poder conocer el problema, para poder así entenderlo. Una de las cosas que podremos encontrar, y esto ojalá que lo vea el comisionado Carlos Valencia, porque este mensaje, esta entrevista va para él. Por ejemplo, en la Subdirección de Justicia, de Investigación de Justicia de Chiriquí, un ejemplo de tantos. Existen 10 unidades. De estas 10 unidades, solamente dos trabajan un 60%. Las otras seis, solamente un 45%. Y lo que voy a decir es algo ante todo sensitivo y quizás dirán, ¿por qué defender a la DIJ? Defendemos a la DIJ. Defendemos a la DIJ y estamos preocupados de la DIJ porque son ellos los que van a investigar y capturar a los depredadores que en un momento dado han atacado a nuestra infancia y también a la ciudadanía. A la ciudadanía. Estas personas de la DIJ en ocasiones tienen que hacer colectas para poder comprar repuestos para asistirlos. Tienen que hacer colectas para poder hacer cambio de llantas de sus unidades. Otro punto importante es que las unidades, o sea, las computadoras de los centros de este centro de investigación de Panamá tienen aproximadamente de 10 a 11 años. Tienen que hacer colectas para comprar páginas. Tienen que hacer colectas para comprar folders. Además de esto, estamos hablando aproximadamente 70 unidades. De estas, por ejemplo, para los casos de abusos sexuales solamente hay 5 unidades y para el caso de personas desaparecidas solamente hay 3. Le mandé en la mañana, licenciado Jaramillo, unas imágenes de la DIJ de San Juan. Usted pudo ver y quisiera que compartiera estas imágenes. Estos autos sin aire acondicionado, sin vidrios, con llantas lisas. Las tienen que ver alrededor de todas las comarcas e incluso varios sectores bastante lejos, como por ejemplo, área comarcal San Félix, Remedios, Soloy, San Lorenzo, Bocas de Balsa y toda la área general, incluso la frontera con Veraguas. Y usted pudo ver las condiciones de esos autos. Y sin vidrios, vidrios rotos y chocados, incluso. Y estamos hablando de comarcas, o sea, estamos hablando de terrenos en donde se necesitan autos 4x4. Pero también, ¿qué pude descubrir? A la DIJ de Chiriquí llegó un auto nuevo, pero adivinen qué, licenciado. Se presume que el director de esta DIJ de Chiriquí lo está usando para uso personal. Las personas, las personas que forman parte de este equipo, necesitan autos nuevos. Pero estos autos nuevos, cuando llegan a una institución, tienen que ser para el servicio de la comunidad, para el servicio de la ciudadanía, y esto mediante las investigaciones. Y se presume un peculiar de uso. E invito al director nacional, al comisionado Valencia, que no haga esta investigación luego de esta entrevista, con una levantada de teléfono y una llamada. Que manda un equipo especializado para que pueda corroborar todo lo que estoy diciendo en esta entrevista. A ver, esta investigación que ha llevado a reconocer, a identificar todas estas condiciones, estas necesidades o falencias que tiene este sector específico. ¿Cuánto tiempo ha tomado y qué respuesta cuando, por ejemplo, se ve un vehículo en estas condiciones se ha dado? Esto llevó hace alrededor de unos nueve meses, cuando casualmente se detonaron unos abusos actuales a niños en la comarca, y la demora para capturar a estos depredadores eran de seis, siete meses. Cuando yo investigué por qué se demoraba tanto la captura de estos depredadores, entendí que la DJ no es la culpable. Se necesita más presupuesto. Estas unidades están trabajando con las uñas. Y un punto muy importante, licenciado, ¿por qué quizás nunca se escucha hablar sobre estos temas? Porque estos son temas sufridos en silencio. Y se supone que la DJ trabaja para buscar justicia, cuando no hay justicia de forma interna, con sus unidades, que son seres humanos, con sensibilidad humana, con derechos humanos, son padres, son familia. Y si ellos elevan la voz, si ellos hacen una queja, existen persecuciones sobre ellos, y eso es algo, un secreto a voces. Hay arrestos, hay persecuciones, le hacen la vida imposible, los trasladan lejos de su entorno familiar. Y es por eso que ellos guardan silencio. Ahora, hablemos precisamente del efecto que tiene en el trabajo que debe realizar la autoridad, en este caso de la DIJ, estas limitaciones. Hablemos en la práctica, por ejemplo. Usted hablaba al inicio de esa vulneración de los derechos, de los niños y niñas, esos actos que atentan contra su estabilidad física, emocional, psicológica y demás. Y para poder hacer justicia, para poder avanzar, por lo menos en una investigación, que determine cómo se han dado estos hechos, ¿cómo afecta a todas estas condiciones? Las repercusiones hacia los niños y las niñas es que se revictimizan con la mora. Se revictimizan cuando ellos pasan dos, tres meses y ven todavía a su depredador como vecino, como dentro de su hogar. Cuando esa niña y ese niño viven en una comarca y su depredador es su tío y ese tío es su vecino. Pero lastimosamente, las unidades de DIJ, cuando reciben un expediente, no reciben uno. Por ejemplo, en el caso de San Juan, reciben entre 30 a 20 carpetas por semana. En el caso de las de Chiriquí, entre 50 y 70 por semana. Entonces, las personas se quejan, la ciudadanía se queja de que no existe certeza de castigo. Pero realmente hay que entender que se necesita más presupuesto para que estas investigaciones no se hagan de una manera ligera. Porque hay otro punto, licenciado Jaramillo. Los jefes presionan a las unidades para poder hacer un trabajo rápido, para poder bajar cifras y no demostrar mona. Pero esto tampoco garantiza que sí se realice una investigación objetiva y se dé con la certeza de castigo. Me gustaría aprovechar, más adelante nosotros vamos a estar abordando el tema con un exfiscal, pero este tema de los acuerdos de pena, y quizás se salga un poquito del contexto de este hallazgo que usted está compartiendo con nosotros esta mañana. Pero de alguna manera, con esto que le acaba de decirnos, en cuanto a la premura que tienen a veces por manejar cifras, por demostrar que se avanza en el trabajo del sistema de justicia y demás. Este, a ver, que sí está contemplado dentro de la ley que existe la figura, pero que definitivamente nos llama a la reflexión de que hay que hacer modificaciones profundas y que sean en función de proteger al menor. O sea, si se permite un acuerdo de pena, y es triste tener que citar comentarios que la gente hace a veces de forma muy visceral, pero dicen, por eso es que mucha gente reacciona. ¿Cómo me voy a sentir yo como padre después de enterarme del abuso de mi hijo o de mi hija o de un familiar, si soy un tío, etcétera, etcétera? Y que además de eso, el sistema le permita a esa persona, bajo ese tipo de delito, pues llegar a un acuerdo de pena que no solamente le baje la cantidad de años, sino que le permita, en vez de ir a la cárcel, realizar un trabajo comunitario. Que no sé qué le va a quedar en la conciencia a esa persona después de ese trabajo comunitario, porque yo no creo en eso. O sea, eso no tiene un sentido en ese tipo de delitos. En el caso de los acuerdos de pena dependen que por ley no debe existir, porque se hizo una ley para no permitir acuerdos de pena cuando se trata de delitos sexuales a niños. Aquí hay un vacío legal, porque por ley se aprobó en el año 2019, si no me equivoco, una ley que prohíbe el acuerdo de pena. Pero aquí depende mucho del fiscal. Aquí sí depende del Ministerio Público y también del órgano judicial. Son estas dos entidades que tienen que velar, primar por la infancia, respetar la integridad y dignidad de este niño. Pero dicen, licenciado Jaramillo, hablando sobre este tema, y le voy a decir que por experiencia, ¿a dónde está la debilidad? Que cuando el depredador tiene poder adquisitivo, coloca a un abogado privado. En cambio, la víctima, que es una persona sin recursos, tiene un abogado de oficio. Y la mayoría de estos casos, un abogado privado versus un abogado de oficio, siempre ganará el abogado privado. Y esto es, ¿se acuerda del caso que hubo hace poco, donde un asiático abusó de su propia hija? Ya el hombre, gracias a ustedes también, que creo que eso lo llevamos con ustedes, fue aprendido. Pero adivinen qué. Gracias a sus abogados y por todos los que presentaron, el hombre tiene arresto domiciliario. Definitivamente incongruente. Es muy cruel. Además de ser el padre, es un mal mensaje definitivamente. Como conclusión licenciada, el mensaje que podamos enviar, no sabremos si es un tema específicamente de presupuesto o de voluntad o de hacer cumplir las cosas como deben ser, pero ese mensaje que vaya en función de esa necesidad que hay de muchas cosas que están quizá caminando de forma incorrecta, esta necesita sobre todo una atención importante. Pues para concluir, ante todo, quiero aclarar, licenciado Jaramillo, y al Bernalio Panamá, que yo soy responsable de lo que estoy diciendo y nadie me ha obligado a decir lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque luego de esta entrevista no quiero persecuciones a las unidades, porque eso va a venir. Al licenciado Valencia, al comisionado Valencia, manda una comisión y visite el DJ por DJ en Chiriquí y corrobore todo lo que se ha dicho. Segundo, que son seres humanos, son padres, son hijos. Y si queremos una certeza de castigo, tenemos que primero que nada generar voluntad y presupuesto a estas entidades que dependen del proteger y servir. La DIJ, la realidad, de acuerdo con lo que yo he visto, es que está recibiendo migajas del presupuesto de proteger y servir, y no debe ser así. Porque cada vez que se lleva un proceso judicial, son estos hombres los que hacen las investigaciones, y por ende los debemos apoyar. Quiero agradecer a la licenciada Lucy Córdoba por esta mañana compartir con nosotros una realidad de las muchas que hay en materia de justicia en el país, pero sobre todo que impacta en esa protección que tenemos que brindar a nuestros niños y niñas. Muchas gracias, licenciada. Buen día. A usted, licenciado. Muchas gracias. Bendiciones. Bien, vamos a avanzar siendo las 7, 7 minutos de la mañana.